Así son las super series de Telemundo, una mezcla de acción, emoción y pasión. Sobre todo esto último, ¿eh? Ha sido fuerte, ¿no? Así es la vida de estos personajes, intensa, ardiente, y hemos vivido muchas situaciones que a ustedes les dará placer recordar con nosotros. Te amo, mi amor. ¿Tienes acceso al presidente o no? Al presidente no. Pero... A su primo sí. Es lo más alto que he podido llegar. Me tienes que prometer que no va a haber más viejas. No más de boleras ni actrices de quinta. Prométemelo. Te traje tus balitas. Sabías muy bien que esto iba a pasar tarde o temprano. Por las buenas, por las malas. Te amo. Te amo. Te amo como nunca he amado. Nunca voy a jugar a ver. Y me llevaste a... a perseguir la luna. Volando alrededor del mundo. ¿Estás nerviosa? Es que hace mucho. Shh. No te preocupes. No pasa nada. No se me ocurrió nada para ponerme sexo. Qué bárbara, amigo. A ver, ¿qué quieres? Que me dé un infarto, ¿o qué? Qué hermosa estás. Qué mujer tan preciosa. Solo quiero olerte. Besarte todita. Acariciarte. Me pidieron que les diera un trato especial. Y aquí estoy. Esperanza Salvatierra. No. 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 Te gusta jugar, ¿verdad? Mira que yo no me espanto fácilmente. Lo mío no es juego, Mónica. Y ahora, ¿sabes qué es lo que yo quiero que tú hagas, mamoncito? ¿Adivina qué? ¿Qué? Quiero que te mueras. Eso es lo que quiero. Es un traicionero. ¡Disfrútame! ¿Te gusta? Ya que estás aquí, disfrútalo, cabrón. ¡Disfrútame! Se hagan todo eso y me da vergüenza. Pero discúlpame, tú te la viviste en ropa interior que tocó más intenso que a mí. Sí, tienes toda la razón, toda la razón, ni qué opinar. Pero bueno, a todas nos ha tocado volvernos locas un poco. Y a todos, porque ellos también se han visto a nuestros pies. Porque eso hemos sido, personajes auténticos, siempre al borde del abismo de la pasión. Pero no solo sexual, ¿eh? Porque también el poder es muy excitante. Y muy, muy peligroso. Ya regresa. ¡Suscríbete al canal!